Muy buenos días, soy Jesús Sicre desde las oficinas de Booking Facts. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de formación, Arte y Patrimonio en Flandes, año Ensor 2024 y maestros flamencos in situ. Para esta presentación contamos con nuestra querida amiga Judith Sala, que es responsable de Trade de Visit Flanders. Judith, muy buenos días. Buenos días a todos. Y contamos también con Kathleen y Benoit del receptivo belga All About Belgium. Muy buenos días. Buenos días. Encantados de teneros hoy con nosotros. Recordamos a los agentes de viaje que pueden escribir sus preguntas sobre el destino, sobre el producto que vamos a descubrir en el día de hoy a través del chat de la plataforma, que al finalizar la presentación, tanto Judith como Cacelent como Benoit responderán todas las dudas que tengáis. Y recordar que por participar en este webinar hay un sorteo de un viaje a Flandes para dos personas. Así que estar muy pendientes porque se lanzará una pregunta y la gente que responda correctamente se llevará ese magnífico incentivo. Y sin más dilación, cedo la palabra a Judith para que comience su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bienvenidos a Kathleen y Benoit. Yo, si os parece, y para que nos concentremos en la presentación, voy a apagar mi cámara y después nos reencontramos. Pues bien, hoy vamos a hablar de muchísimo arte porque vamos a dar un avance del 2024 y el 2024 en Arte y Patrimonio en Flandes tiene cargadito de proyectos que os voy a explicar a continuación. Entonces, a ver si se cambian las diapositivas. Como probablemente sabéis, desde nuestra oficina, en cuanto a promoción turística, nos centramos en cuatro temas. Se trata de arte y patrimonio, de ciclismo, de gastronomía y de naturaleza. A nivel mercado español, el tema de arte y patrimonio es probablemente el más grande y para estructurar nuestro discurso lo dividimos en cinco subtemas, que son los que veis en la pantalla. Los maestros flamencos, castillos y jardines, patrimonio religioso, la Primera Guerra Mundial y el patrimonio urbano. Hoy vamos a hablar mucho rato de maestros flamencos. También vamos a dar pinceladas de castillos y jardines, porque el año que viene también tenemos proyectos de castillos y jardines. Y también vamos a contar cositas del resto de temas, especialmente de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sin más dilación, entramos en materia. Aquellos que nos conocéis más y mejor, digamos, sabéis que venimos desde hace unos cuantos años, cinco años al menos, promocionando muy intensamente el colectivo de los maestros flamencos, que son distintos pintores de distintas épocas, muy importantes para nuestro destino y que definen la forma de ser de nuestro destino. Por ejemplo, en el año 2018 nos centrábamos en el año Rubens en la ciudad de Amberes. En 2019 nos centrábamos en la figura de Peter Bruegel el Viejo, en varias ciudades, en Amberes, en Bruselas. En 2020 tuvimos el año de Van Eyck con una exposición preciosa en Gante y con muchos eventos en todo el destino, especialmente en la ciudad de Gante, pero el año Van Eyck muy lamentablemente se vio truncado por la pandemia. Pero a partir de 2023 volvemos con fuerza y este año estamos presentando el festival Dirich Bautsch, perdón, asociado a la ciudad de Lovaina, del que os hablaré al final de la presentación para explicaros un poquito los proyectos 2023 de este otoño. Y 2024, y aquí es el gran volumen de la presentación, vamos a hablar de James Ensor, el pintor Ensor. Entonces, aquí veis un resumen del calendario de arte del año que viene, que es el gran corpus de la presentación de hoy. Pues vamos a hablar, como decíamos, del año Ensor 2024, también del lanzamiento del proyecto de los maestros flamencos in situ, que esto es un proyecto permanente del destino que ha venido para quedarse. También de diversas exposiciones de arte y festivales, como exposiciones de tapices, algo interesante especialmente para el mercado español por su vinculación con todo el tema de tapices. También una exposición de tapices, o sea, tanto en el Museo de Audenarda, como en el Hoffand Busley de Temalinas. También trienales de arte contemporáneo, porque tenemos una gran acumulación esta primavera y verano, y otoño también, de trienales de arte contemporáneo, que en su mayoría son gratuitas. Entonces, son eventos interesantes, sin duda, para hablar de arte contemporáneo. También tenemos varias reaperturas de museos y espacios culturales, como por ejemplo los museos Permeke y del Bo, que nos van a permitir hablar de un nuevo colectivo de maestros flamencos vinculados al mar, al Mar del Norte, junto con Ensor también. También la reapertura del Museo Hospital de San Juan, que ha estado de reformas. La reapertura del Museo Hoffand Busley de Malinas, del Jardín de Invierno de las Ursulenas de Malinas. Veréis que en Malinas hay muchas novedades en dos mil veinticuatro. También todo un proyecto en relación con el renacimiento borgollano. Vamos a entrar en materia respecto a Ensor. Y entonces, Jesús, te agradecería en este momento si pudieras poner el vídeo que tenemos preparado para que vierais algunas de las imágenes de Ensor, algunas de las imágenes más icólicas. Judith, ¿recuerda activarte el micrófono? Disculpadme que no había abierto el micrófono. Bien, pues James Ensor nació en la costa belga en Ustend en 1860. También murió allí en 1949 y en 2024 vamos a celebrar el 75 aniversario de su muerte. ¿Quién fue James Ensor y por qué le dedicamos un año? James Ensor es uno de los grandes pintores de nuestro destino. Fue un simbolista, un pintor muy innovador de arte contemporáneo en Bélgica y también universal, una figura muy satírica, crítica, activista de ciertos temas como de la naturaleza, que para aquel momento era toda, bueno, era una figura muy avanzada. Destacó también por la originalidad de su obra. Es un pintor muy conocido, como veréis en varias imágenes del vídeo, por las máscaras y calaveras, pero también de mucho más, naturalezas muertas, autorretratos, feroces críticas sociales. Es un personaje complejo y muy versátil, pintor, dibujante, grabador, autodidacto, músico, compositor. Y como decíamos, en 2024 Ensor será homenajeado en su ciudad natal, en Ostende. Os he puesto el mapa para que la veáis en la costa. Es una ciudad que hasta ahora no habíamos promocionado de una forma tan central. Veis que está muy cerca de Brujas. Y también, o sea, Ostende, las exposiciones y todos los eventos tendrán lugar en la primera parte del año. Y después pasaremos a ver es en otoño 2024 para focalizarnos en una serie de exposiciones que tendrán lugar ahí. Y en la ciudad de Bucelas también tendrán lugar algunas exposiciones. Y en contaros que de Ostende, para ubicarosla un poco, que es allí vivió toda su vida, pintó toda su vida, allí murió también, como decíamos, ahí se encuentra varios de su patrimonio permanente, su casa museo, que también es un centro de visitantes. Ostende en sí misma es la reina de las ciudades balnearias, una perla del mar del norte. Allí se vivió la grandeza de la del Epo y ha tenido siempre un foco de atracción de artistas. Ya no solo por Ensor, sino por otras figuras del arte importantes. Hay festivales importantes, como por ejemplo la Triennal Beaufort, de la que hablaremos. Y también un festival de Strait Art llamado The Crystal Ship, que es un festival muy interesante que ha puesto en varios murales y paredes de la ciudad, ha puesto grandes obras de arte callejero, con presencia de algunos artistas españoles, por cierto. También destacamos su gastronomía, por supuesto muy vinculada al mar. Y una curiosidad, dentro de 15 días tendrá lugar el festival de las croquetas de gambas, que de hecho todas las entradas están vendidas porque tiene muchísimo éxito. De Amberes decíamos que es la segunda ciudad en importancia vinculada a James Ensor porque tiene la mejor colección de Ensor del mundo, en el Museo KMSKA, el Museo de Bellas Artes. Se trata de un conjunto de 39 pinturas y 650 dibujos, entre los que se encuentran varias obras maestras, hasta 10. Aparte, en Amberes también está el centro de estudio de la figura de Ensor, vinculada a la Universidad de Amberes, que se llama Ensor Research Project. Y por otro lado, en Bruselas, Ensor hizo un breve, tuvo un breve capítulo en la ciudad de Bruselas, porque ahí se fue a estudiar durante tres años y fue allí donde realizó su primera exposición. Entonces, también os hablaremos de dos exposiciones que tendrán lugar en este marco del año Ensor 2024. Entonces, vamos a pasar a hablar un poquito más en concreto de las exposiciones y de los eventos que tendrán lugar en las ciudades, aparte de todo el patrimonio permanente. Aquí veis un resumen de lo que acontecerá en Ostende. Muy brevemente, la exposición principal tendrá lugar en el Museo, será la exposición que veis en pantalla, y se dedicará a la parte de naturaleza muerta, porque para Ensor pintar las naturalezas muertas, bodegones, fue muy importante. Entonces, un tercio de sus 850 pinturas están dedicadas a este tema. Entonces, será una exposición que tendrá presencia de 40 obras de Ensor y otras muchas obras de contemporáneos o de influencias mutuas. En la Casa James Ensor de Ostende, que por sí sola también ya merece una visita, aparte alojará tres exposiciones durante 2024, una dedicada a los autorretratos, otra dedicada a una de las obras más importantes de James Ensor, que es la entrada de Cristo en Bruselas, que la podéis ver en la segunda imagen, la imagen de abajo, la podéis ver al fondo, por bien que esto no es un original. Esta es una foto de la Casa Museo de Ensor, que recrea el espacio cuando Ensor vivía allí, pero para señalaros las dimensiones de esta obra y para que podáis ver la importancia de esta obra. Después también tendrá lugar una tercera exposición más dedicada a la parte más de sátira y parodia en la figura de Ensor. En las Galerías Venecianas de Ostende también tendrá lugar otra exposición que será más dedicada a la relación de Ensor con la ciudad, a Ostende como lugar de trabajo, residencia del artista, como un paraíso imaginario que aparecía en sus obras, como un mundo amenazado por la modernidad, mostrando su carácter, su identidad, etcétera. Debo deciros que las Galerías Venecianas en sí mismas son un espacio muy bonito de la ciudad de Ostende y allí hay un restaurante que está muy bien para grupos. Con motivo del año Ensor, de hecho, tendrá lugar durante todo el año y hasta septiembre un festival de la ciudad para conmemorar la figura. Entonces, este festival pondrá el énfasis en la búsqueda de Ensor un poquito detrás de todo el tema de las máscaras, que es el tema más superficial y buscará un poco el Ensor más auténtico. Hay muchísimas actividades planeadas, hasta 100 actividades. También el festival, decíamos, de Crystal Ship tendrá vinculación con el... El festival de Crystal Ship es el festival de street art, tendrá vinculación con la figura de Ensor. También habrán una serie de obras de teatro y conciertos relacionados con Ensor. Hay que decir que Ensor también fue compositor, entonces podrán oírse sus composiciones en espacios de la ciudad, performances en la escena pública, exposiciones en galerías de arte más pequeñas, etcétera. En cuanto a patrimonio permanente en la ciudad de Ostende, hay que destacar también que existe desde hace un tiempo un paseo, Ensor, que puede seguirse fácilmente a través de una app. Y os quería mostrar este homenaje de una de las obras del festival de arte Crystal Ship. Es decir, no os he dicho que a raíz del festival de street art, algunas de las obras se quedan en la ciudad de Ostende. Entonces, esto es un ejemplo de un artista de street art que dedicó este mural que está en pleno centro de Ostende a la figura de Ensor, a uno de sus cuadros más famosos, La Intriga. Entonces, vamos a pasar, nos vamos a mover a Amberes. Pasamos a otoño 2024. Ahí tenemos cuatro exposiciones. Y tendrá lugar en Amberes la exposición más importante de todo el año, la exposición principal que se va a presentar en el Museo KM Escará, el Museo de Bellas Artes. Se trata de esta exposición, In Your Wildest Dreams. No he traducido aún los nombres de las exposiciones porque prefiero hacerlo cuando los propios museos lo hagan y por el momento no tengo la traducción, las traducciones. Pero me interesa que os quedéis con el mensaje de que esta va a ser la primera superproducción del KMSKA porque quiero recordaros que el KMSKA abrió sus puertas justo hace un año, el 22 de septiembre de 2022. Es un museo que sufrió una profunda reforma. Tiene una colección de referencia a nivel internacional. Se trata de la mayor y más importante colección de arte de Flandes con un número muy importante de imprescindibles de los maestros flamencos de todas las épocas. Y es una colección líder de obras maestras del barroco. Recordemos que Amberes es la ciudad del barroco por excelencia, con Rubens, Van Dijk y Jordans. Y tiene, como decíamos, una colección de referencia de James Ensor. Entonces, va a alojar esta superproducción que se va a centrar en los aspectos innovadores del arte de Ensor mucho más allá de la representación de máscaras. Esta exposición tendrá una proyección muy internacional. Veis los museos que están cediendo obras para esta exposición. Algunos nombres son el Art Institute de Chicago, el Museo d'Orsay, la National Gallery de Londres, el Metropolitan de Nueva York. Además de la presencia de obras de Ensor, de obras muy importantes de Ensor, también habrá la presencia de otros autores contemporáneos. Y, bueno, es una exposición que realmente os destacamos muchísimo como uno de los eventos más importantes de 2024. Vamos a pasar a las otras tres exposiciones que tendrán lugar en Amberes, en la segunda, o sea, a partir de otoño de 2024, en tres museos. En el Museo de la Moda, en el Museo de la Fotografía y en el Museo Plantel Moretos. Por lo que respecta al Museo de la Moda, a través de tecnologías digitales muy innovadoras, se ahondará en la visión de Ensor sobre las máscaras, en lo grotesco, en lo lúdico, y también en relación con los ideales de belleza y de imperfección contemporáneos y con la importancia del maquillaje hoy en día, siendo el maquillaje un negocio multimillonario en todo el mundo. Entonces habrá presencia, por ejemplo, de maquilladores y artistas contemporáneos. Y la obra trabajará con préstamos de Ensor del Museo de Bellas Artes. Por lo que respecta al Museo de Fotografía, habrá una exposición de Cindy Sherman, artista estadounidense importante, que durante casi 50 años ha trabajado en torno al tema de la moda, entonces tiene mucho sentido que tenga lugar en este museo. La exposición Anti-Fashion se va a centrar en la estrecha relación entre la moda y abordará su obra fotográfica desde una nueva perspectiva. Y después la última de las exposiciones tendrá lugar en el Museo Plantén Moretus, del que quiero enseñaros algunas fotografías, porque es un museo de referencia, es el único museo en el mundo que es patrimonio de la UNESCO, es un precioso edificio barroco dedicado al mundo de la imprenta, una imprenta barroca. Y entonces presentará, bueno, este museo tiene una serie de grabados de Ensor y presentará una exposición en relación a la búsqueda de la luz, presentando toda una serie de técnicas de contraimpresión y doble impresión, etcétera. Y no vamos a olvidarnos de Bruselas, por supuesto, porque en Bruselas se presentarán dos exposiciones también muy destacadas en el Museo KBR, en la Biblioteca Real de Bélgica, que de por sí es un palacio muy bonito, es el palacio que podéis ver en la foto superior izquierda, y de hecho en la central. Entonces, ahí se va a presentar una exposición inspirada en los años que Ensor pasó en la ciudad de Bruselas, mostrando hasta 25 cuadros, varios dibujos, muchos grabados, etcétera. Y en el Boussard, que de por sí es un centro de exposiciones de referencia en la ciudad de Bruselas, es un centro que tiene mucho prestigio en todas las exposiciones que organiza, pues va a presentar también una exposición más dedicada a James Ensor como escritor, compositor, melómano, es decir, su figura, como maestro que dominó muchas artes. Entonces, podéis ver que las exposiciones en Bruselas tendrán lugar en primavera y son perfectamente combinables con Ostende, por ejemplo. Aquí os he puesto un sumario, digamos, de todos los eventos que nos esperan en estos años. Bueno, el año Ensor en sí mismo es el 2024, pero hay algunas exposiciones de Ostende que empiezan en los últimos 15 días del 2023 para aprovechar las vacaciones de Navidad, y también algunas se extienden hasta algunos meses de 2025, hasta, de hecho, enero y febrero de 2025. También quería comentaros que tenemos un folleto de Ensor traducido al español y quien desee recibirlo me puede contactar. Y sí, para ahondar un poquito, evidentemente, a través de nuestra página visitplanders.com podéis encontrar más información, pero en el folleto ya es para ir un paso más allá y conocer mejor su figura, que espero que a través de esta presentación y de las imágenes que os he mostrado, pues, os haya interesado. Vamos a pasar al segundo gran proyecto de 2024. Es un proyecto que se prevé su lanzamiento en marzo. Entonces, el proyecto llamado Maestros Flamencos in situ se va a focalizar en alrededor de 75 obras de maestros flamencos realizadas o bien para un lugar especial o bien pertenecientes a un lugar especial. Es decir, se trata de salir un poco de los emplazamientos más típicos de las ciudades de arte y mostrar obras, pues, como la que veis en pantalla, un Van Dijk que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Vendermonde. Entonces, estas obras se podrán ver, pues, en iglesias de las ciudades del arte, en iglesias quizás más apartadas, en pueblos pequeños por todo Flandes, en catedrales también grandes, como las de Amberes o Tongeren, monasterios en Brujas, abadías en Tongerlu y Lobaina, en Beaterios en Disti y Tongeren, etcétera, etcétera. Es decir, aquí os proponemos salir un poquito de los circuitos más típicos que hemos estado promocionando en los maestros flamencos y adentrarnos un poquito en otros espacios de los que no os hemos hablado tan intensamente en los últimos tiempos. Entonces, este es un proyecto que nos va a permitir, pues, descentralizar un poco y aportaros también muchas novedades y aparte es un proyecto que es permanente, ¿no? Entonces, es interesante que lo tengáis en mente en vuestros proyectos futuros. Mostraros un poquito que con el proyecto Maestros Flamencos in situ saldremos un poquito de la pintura, a pesar de que la pintura continúa siendo muy importante, pero vamos a mostrar otras artes aplicadas que hasta ahora quizá no habían tenido tanta importancia en nuestra promoción. Y como decíamos, pues, vamos a hablar de otros maestros flamencos que no habían estado tanto en nuestro punto de mira, como por ejemplo los maestros flamencos vinculados al río Lis, que esto es una... En los alrededores de Gante hay una zona donde hay un colectivo histórico de pintores flamencos que vamos a empezar a dar a conocer, así como también los maestros flamencos del norte, por ejemplo, figuras como Del Vaux, que tengo un cuadro por aquí detrás, pero como no veo mi pantalla, ¿no? Pero está por aquí detrás este precioso cuadro. Del Vaux es el pintor de unas bellezas, o sea, de mujeres muy bellas, oníricas, desubicadas de su espacio, de su espacio natural, un pintor surrealista, simbolista también, muy interesante, que tiene un museo, del que os voy a hablar a posteriori, y que hasta ahora, pues, no habíamos estado promocionando tan intensamente. Aquí tenemos dos de los proyectos que decíamos, pues, la renovación del Museo del Vaux, que es una preciosa casa en la costa belga, y también la reapertura del Museo Permet, que es otra de las figuras importantes del arte flamenco. Vale, vamos a dejar el proyecto de los maestros flamencos in situ y vamos a hablar ahora de otros proyectos que tienen lugar también en el destino, que van a tener lugar en 2024, como, por ejemplo, la reapertura del Museo Hospital de San Juan de Brujas, que ya tendrá lugar a finales de este año, el 16 de diciembre. Este museo es un museo de referencia en Brujas, junto al Museo Groningen, en cuanto a primitivos flamencos, porque tiene varias obras de Hans Membling, de hecho, se le llama el Museo Membling, y va a presentar una nueva experiencia interactiva en la guardilla del edificio. Perdonadme la foto que está tan pixelada, pero no considero una foto mejor de este espacio. También en Malinas decíamos que pasaran muchas cosas, y es que el jardín de invierno del convento de las Ursulinas va a reabrir sus puertas. Este es una joya del Art Nouveau, es uno de los edificios más bonitos de Europa, podéis verlo en pantalla. También en Malinas del Hof van Buschleiden va a reabrir sus puertas y va a presentar varias exposiciones interesantes. Os destacamos, por ejemplo, la primera, la exposición temporal Knights of the Golden Fleece, que va a dedicarse a la reunión de los caballeros del Toysón de oro en Malinas en 1491. También tendrá lugar una exposición ya más avanzada del año de tapices, que será una exposición de alto nivel sobre la vasta colección de tapices de Grand Bay. Y también en Malinas decíamos que van a pasar muchas cosas en la ciudad porque habrá una nueva experiencia en la Catedral de San Romoldo y una nueva ruta inmersiva por la ciudad. Entonces Malinas será, sin duda, un sitio a visitar en 2024. Vamos a pasar ahora a la ciudad de Audenarde. Audenarde se encuentra al sur de la ciudad de Gante. Sabéis que en Flandes todas las ciudades son muy fácilmente, o sea, se puede llegar a ellas muy fácilmente. Y es que en julio de 2024 va a reabrir el Museo MOU, el Museo de Audenarde, que es un museo de tapices. Nos cuentan desde Audenarde, que ya tradicionalmente tienen muchos visitantes españoles en busca de esta colección permanente de tapices que tiene mucho que ver con la historia de España, a la historia de la corona española. Y en 2024, en otoño, esperamos esta exposición relacionada con el Renacimiento Borgoñón, también de tapices, dedicada a Margarita, Margarita de Austria. Entonces, ella fue una mujer fascinante, la vemos en pantalla, mecenas, coleccionista de tapices flamencos, y se le dedicará una exposición en el año de su reapertura en el Museo de Audenarde. Y también hemos dicho que habría una serie de festivales de arte contemporáneo, os los muestro en pantalla. En primer lugar, el Beaufort, la Trinal de Arte Contemporáneo en la costa, veis las fechas, llega de marzo hasta noviembre, la Trinal de Brujas, que presenta una serie de instalaciones por toda la ciudad, desde abril hasta septiembre, entonces acoge todo el periodo de verano, y la Trinal de Cortraig, desde junio hasta octubre. Entonces, son trienales que son perfectamente combinables entre sí para aquellas agencias que os interese más el arte contemporáneo. Es una buena mezcla también, por supuesto, con Ensor, como figura contemporánea. Bien, vamos a contar, porque el tiempo ya está pasando rapidísimamente, vamos a hablar muy brevemente de castillos y jardines. Sabéis que recientemente hemos empezado a hablaros más en profundidad de los castillos y jardines. Este 2023 promocionamos la ruta de castillos a lo largo del río Escalda, desde Gante hasta Amberes y viceversa. En 2024 nos centraremos en dar a conocer los castillos en los alrededores de Brujas. Algunos de los puntos fuertes de los castillos en Flandes, pues, en primer lugar, es la densidad del número de castillos. Tenemos alrededor de 1.500 castillos. Es una oferta muy variada de dominios. Están bien conectados entre sí y con su entorno. Y se trata de fincas burguesas y nobles con funciones socioeconómicas locales importantes. Son castillos que presentan experiencias al visitante muy distintas, desde experiencias de muy alto nivel, en sitio, muy alto nivel, también en relación con el arte, como el castillo de Hasbeck, que va a reabrir sus puertas, o sea, las ha reabierto este año, pero en 2024 va a presentar una colección, o sea, su colección con toda la escenografía renovada. Y también va a presentar una obra relacionada con el proyecto de los maestros flamencos in situ. O bien el castillo de Bornem, que es otra experiencia turística imprescindible, no solo por el edificio, que podéis ver que es precioso, sino porque, y otro ejemplo de maestros flamencos in situ, tiene una colección de dibujos de Peter Brugel el Viejo muy, muy impresionante. Entonces, para que veáis la importancia creciente del tema castillos en nuestra promoción y especialmente para nuestro mercado, hemos traducido el folleto de castillos que teníamos, al que podéis acceder a través de nuestra página web. Bien, vamos a mencionar muy brevemente, porque ya no tenemos tiempo, pero en una presentación de arte y patrimonio, aparte de centrarme en los eventos 2024, no quería dejar de recordaros las cosas que tienen lugar en Flandes este otoño, en 2023. Hablábamos al principio del festival dedicado a Dirich Bautsch en la ciudad de Lovaina. Este festival empezó hace unos días, el 22 de septiembre, y dentro de unos días, el 20 de octubre, va a abrir sus puertas el evento más importante en el marco de este festival, que es la exposición dedicada a la figura de Dirich Bautsch. Es una exposición transhistórica con muy nuevas perspectivas, era muy novedosa, porque habla de Bautsch y de su importancia como constructor, o sea, como creador de imágenes. No quiero hacer spoiler, pero habrá imágenes contemporáneas muy sorprendentes en esta exposición que tienen relación directa con la pintura de James, disculpadme, de Dirich Bautsch. Entonces, uno de los eventos de referencia también, porque hay varias obras que desde España viajan a esta exposición. Aparte de dos obras de Bautsch que viajan de la Capilla Real de Granada, también hay una obra del Thyssen, una obra que procede de Valencia, que van a estar presentes en esta exposición. También en Amberes tendrán lugar dos otras exposiciones, que empiezan el mismo día que empieza la exposición de Dirich Bautsch en Lovaina, por esto es interesante que las podráis programar juntas. Es la exposición dedicada a los tronis, es la primera gran retrospectiva dedicada a las cabezas. El estudio de las cabezas fue muy importante, especialmente en el barroco, y entonces hay préstamos de museos y de artistas de primera fila, como Durero, hay un cuadro de Durero que viaja desde Madrid, por ejemplo, Rembrandt, Franz Hals, Fermet, etc. Y nuestros maestros flamencos como Bruegel, Rubens, Jordans, Van Dijk, etc. Y también, y por último, os voy a hablar de esta exposición que contemporáneamente tendrá lugar en el Museo Más de la ciudad de Amberes. Es una exposición dedicada, o sea, en homenaje al vigésimo aniversario del decreto sobre las obras maestras flamencas. Es un decreto que se instauró para reconocer y proteger las piezas más valiosas del patrimonio mueble y artístico de Flandes. No solo se trata de obras de artistas flamencos, porque también hay otros pintores o artistas como Michelangelo, Francis Bacon, Henry Moore, etc., etc. Pero es una exposición que, para viajero amante del arte, pues es una exposición de referencia de este otoño en el destino, en la ciudad de Amberes. Y no quería, ya acabo mi discurso, pero no quería dejar de mencionar que en cuanto al patrimonio de la Primera Guerra Mundial, muy, muy, muy recientemente, hace menos de dos semanas, digamos, se ha reconocido todo el patrimonio de la Primera Guerra Mundial, el Frente Occidental, ubicado tanto en Francia como en Flandes. En el Flandes está en la zona al sur de Brujas, los campos de Flandes, pues es patrimonio de la UNESCO. Entonces, nos honra de orgullo este reconocimiento. La UNESCO dice que se trata de lugares funerarios y de memoria de la Primera Guerra Mundial. Es un sitio transnacional, decíamos, que abarca lugares situados a lo largo del Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial, donde se libró la guerra entre las fuerzas alemanas y los aliados entre 1914 y 1918, situados en el norte de Bélgica y el este de Francia. Los componentes del sitio varían en escala desde grandes cementerios que albergan los restos de decenas de miles de solvados de varias nacionalidades hasta cementerios más pequeños y sencillos y monumentos conmemorativos individuales. Simplemente que lo tengáis en mente, es un producto, la Primera Guerra Mundial, que no lo promocionamos específicamente en el mercado español, sí muy profundamente en otros mercados, como puede ser el inglés, por ejemplo, los mercados vinculados a la Commonwealth, el australiano, etcétera, etcétera. Pero es interesante que sepáis que se une al corpus de patrimonio UNESCO que tenemos en destino. Y bien, simplemente os quiero animar siempre a que si queréis estar permanentemente informados de nuestro destino, os inscribáis a los boletines dirigidos a agentes de viajes que tenemos. Tenemos un boletín genérico, también tenemos un boletín muy concreto de arte y patrimonio y también tenemos un boletín de ciclismo. Somos muy poco invasivos, los mandamos muy pocas veces a lo largo del año, pero creo que es interesante que si os pueden interesar estos temas, que nos los podáis solicitar y me mandéis un correo electrónico diciéndomelo. Y animaros también a desarrollar productos temáticos del destino, porque la apuesta de arte y patrimonio es sin duda una apuesta muy segura. En Flandes veis que tenemos mucho producto y de mucha calidad. Y entonces hoy me honra especialmente que nos acompañen Kathleen y Benoit para hablarnos del producto que pueden ofrecer, porque ellos son muy, muy especialistas en arte y patrimonio. Y entonces, si os parece, tomáis vosotros el discurso a partir de ahora. Sí, recordad activaros el micrófono, Kathleen y Benoit, por favor. Hola. Hola, buenos días a todos. Hola, buenas. ¿Todo el mundo puede ver nuestra pantalla? Sí. Perfecto. Pues encantado, yo soy Benoit, la dueña de All About Belgium Kathleen. Sí, hola, buenas. Nosotros somos un receptivo en Bélgica. En nuestra oficina está aquí, estamos entre Gente y Bruselas. Ah, me acuerdo también. Me voy a... Perfecto. Entonces, nosotros somos una agencia receptiva para los países de Benoit. Hacemos Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo también. Es especializado en viajes a medida. Entonces, quiere decir, hacemos viajes de cultura, patrimonio y gastronomía. Sí. Entonces, como receptiva, Judith ya ha explicado mucho de lo que podéis visitar en Bélgica, pero qué podemos hacer nosotros para visitar. Podemos hacer las reservas del hotel. Los traslados en autocar, estilo, restaurantes típicos, pero también astronómicos para algún cliente. Guías en español tenemos y billetes de entradas para los museos, exposiciones, ferias y mucho más. También hacemos la parte de leisure, que son paseos en barco o, por ejemplo, también cervecerías. Podemos proponer lugares y actividades únicas. Voy a seguir. Entonces, como Judith ha dicho también, tenemos aquí preparado Answer de los Standards 2024. James Answer, que vamos a enfocar ahora mismo. Por este Answer hemos hecho una programación, un ejemplo, con todo que Judith ha contado, incorporamos todo en la programación. Es de cinco días, cuatro noches. Es un ejemplo. Por ejemplo, quedamos con la comienzo en la ciudad de Answer. Por ejemplo, por la tarde podemos ir a visitar el Museo de Musée. El segundo día podemos visitar la casa de Answer, que al alrededor tiene una experiencia especial. Y por la tarde también visita a Bopor. Como Judith también comenté, con el Crystal Ship, que está bastante impresionante, con todo el arte. Y también el Bopor, que está en el aire abierto, que está muy bonito. El día tres podemos seguir a Amberes, porque en Amberes también hay muchas, muchas cosas por hacer. Tenemos la Catedral de Nuestra Señora. También es una ciudad natal de Rubens, Pantei y Plantain. También en Amberes tenemos el KMSK-A. Y también hemos puesto algunas exposiciones especiales aquí. Como Judith también ha dicho, con las posibilidades también del Museo Plantain-Morent. El cuarto día no podemos olvidar nuestra ciudad muy bonita aquí en Béjica, que es Brujas. Es una ciudad impresionante. Medieval, y tiene muchas cosas para visitar. En la Plaza de Mercado, el Campanario, Vecinaje, Doros Woodkay, la Iglesia de Nuestro Señor. También el Fröningen Museum, el Museo de San Juan, que está muy, muy bonito. En el día cinco propositamos, perdón, mi español, el Permeke Museum en Jabeke. O también el Museo de Delvaux en Sinti-Gisbal. Es un ejemplo que hemos hecho ahora para este webinar, pero nosotros siempre adaptamos al que quiere el cliente, que podemos hacer. También podemos hacer un programa de Rubens, también en Anderes, muy importante. Tenemos, por ejemplo, tres noches, cuatro días, en Anderes, un día. También vamos a Malinas, que también con Rubens y Van Eyck. Vamos a Malinas también, muy bonito. Esto es el Real Manufactura de Hasparteve, donde hacen los tapices. Pero también podemos hacer, en otro lado, la parte del ledger, y podemos visitar la cervecería de Tocón. El día tres, otra vez, vamos a visitar Amberes, también a Planten Morettes. Y el día cuatro vamos a Bruselas. También en Bruselas hay mucho, mucho, sí, barocco, flamencos, en Bermeling, Bosco, Bruegel, Rubens, Van Eyck, Jordans. Pero, otra vez, Judith conté todo. Peter Bruegel, Peter Bruegel, del año 2019. También tenemos este programa que hemos hecho con algunos grupos. De Bruselas, visitamos Bruselas. La Capilla de Santa Ana y de Santa Ana Fede. La Inglesa de Santa Ana. El día tres vamos a Lovania, donde está el Museo M. O también podemos visitar el Tesoro de la Inglesa de Santa Ana. También hay una ruta ciclista aquí. En Bermelinga utilizamos la bicicleta muchas veces. Y podemos ofrecer una ruta de bicicleta, una ruta de Bruegel, que está muy bonita. En el verano. El día cuatro vamos a Bruselas, donde tenemos la Biblioteca Real de Bermelinga. Después tenemos Van Eyck, que era Van Eyck el año 2020. No hemos hecho un grupo, pero tenemos la programación, todo hecho. También tenemos aquí, otra vez, cuatro noches, cinco días. Y hacemos Bruselas. Hacemos Gente, claro que sí, con la Catedral de San Babón. Que tiene la obra muy importante de... ¿Vale? Van Eyck, Cordero Místico. Cordero Místico, sí, así es. Y también visita al Museo de Bellas Artes de Gante. El día tres otra vez Gante, con el panel Los Huesos Justos. Tiene una historia famosa, bélica. Y el día cuatro hacemos otra vez Brujas, y el día cinco, Ángeles. Ahora tenéis una idea de lo que podemos hacer nosotros en nuestro programa. El avantaje de trabajar con nosotros es que tenemos más de 30 años de experiencia. Valiosos conocimientos del destino, precios y condiciones interesantes. Siempre estamos aquí para ustedes, en asistencia local 24-7. Ofrecemos un servicio personalizado, que es importante para nosotros también, y nuestros proveedores. Comunicación y administración clara. Una persona de contacto, una. Kathleen, ¿tú quieres ayudar algo? No, no. Lo único que quiero decir es que nosotros trabajamos a medida. Es decir, ahora hemos dado algunos ejemplos de lo que podemos hacer para ustedes. Podemos combinar todas las piedras, decimos, de lo que la información que hemos recibido ahora, esta mañana de jude. Nosotros podemos hacer una combinación y podemos organizar un programa que es realmente lo que usted quiere vender a sus clientes. Y normalmente nosotros no proponemos, es el cliente que nos dice lo que quiere y entonces nosotros podemos hacer un programa realmente y específico para usted y con las visitas que usted quiere hacer. Puede ser cultura, puede ser de tema ciclista, puede ser de la guerra, por ejemplo, tenemos programas para cada tema. Y si usted piensa algo específico, por favor, contáctenos y vamos a ver para hacer un programa. Pues gracias y vamos a pasar la palabra otra vez a Judith. ¿Qué maravilla de productos, eh? Son realmente una maravilla. Mil gracias por presentárnoslos. Bueno, finalmente pasamos al concurso, si os parece. Como siempre he hecho un concurso muy, o sea, una pregunta muy fácil. Entonces, es una cosa que la hemos dicho y además es fácil encontrarla. Os propongo que nos respondáis a en qué ciudad costera belga nació James Ensor. Hay tres propuestas, Ostende, Amberes y Blankenberger. Y como siempre os propongo que me mandéis la respuesta hoy antes de las ocho a mi correo electrónico que veis en pantalla, judith.sala.visitflanders.com. Y podréis participar, todas las respuestas correctas, podréis participar en el sorteo de un viaje a Flandes que va a incluir vuelos, ida y vuelta para dos personas desde España, desde un aeropuerto español. Después, porque es un viaje en el que me gustaría mostraros alguna de las exposiciones de los programas en alguna de las ciudades de James Ensor. Entonces, va a depender de cuándo la persona ganadora vaya a viajar, podremos saber en qué ciudad se va a tratar. Entonces, también habrá una perlocación de dos noches para un hotel de una de las dos ciudades. Y, bueno, hotel con desayuno incluido y los trenes, el desplazamiento ida y vuelta a esta ciudad es del aeropuerto. Es decir, vuelos, hotel y trenes. Entonces, tenemos unas bases del concurso que si alguno de vosotros las quiere recibir, os las mando. Pero son bases muy básicas, digamos. Es que es una promoción para agentes de viajes españoles, que no podemos participar, ninguno de los que estamos participando. O sea, que hemos organizado este webinar, etcétera, etcétera. Pero las tengo a vuestra disposición si las queréis consultar. Entonces, también antes de pasar al turno de preguntas, quería mencionaros brevemente que tenemos un banco de imágenes. Siempre os lo pongo como ejemplo para que veáis que hago los deberes. Pero tenemos un banco de imágenes muy completo, pero las fotos tienen copyrights. Entonces, si queréis acceder a este banco de imágenes, mandadme un correo electrónico, por favor. Os daré el link, pero debéis respetar los copyrights que se mencionan. Muchísimas gracias por vuestro interés. Aquí tenéis mi contacto completo. Estamos ubicados en el World Trade Center de Barcelona. Cubrimos todo el mercado español. Veis nuestra página web visitflanders.com, desde la que podréis informaros de todos los temas que os he mencionado al principio de esta presentación. Aquí veis también nuestras redes sociales en español para el mercado español. Estamos presentes en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y si os parece, voy a dejar la diapositiva del concurso para que podáis tomar bien nota de todo y participéis muchas personas. Estoy muy contenta porque creo que en el momento de más asistentes hemos sido 239. Debo daros realmente las gracias por seguir tan fieles a estos webinars que vamos realizando periódicamente y especialmente que estéis tan interesados en el tema de arte y patrimonio. A mí personalmente es un tema que me castina, entonces intento explicaroslo de la mejor forma posible. Pero realmente es un placer ver que hay tantas personas, tantos agentes de viajes que estáis interesados en este tema. Y ahora, si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. No sé, Jesús, si hay alguna pregunta para All About Belgium, para Kathleen Benoit o para mí. Sí, Judith, nada, lo primero, muchísimas gracias por la presentación. Y antes de todo, comentarle a Ana Sang, a Mónica Solvés, a Celia González, a Elena Cune, a Andreu Jiménez, todos los que habéis respondido a través del chat la pregunta del sorteo, que es muy importante, que las respuestas se las tenéis que enviar a Judith a su correo electrónico. ¿Vale? Que en este caso no valen por aquí, por el chat de la plataforma. ¿Vale? Así que muy importante escribir un correo electrónico a Judith con la respuesta a la pregunta de en qué ciudad costera belga nació James Emsor. ¿Vale? Para que podáis participar todos. Así que escribir a Judith. ¿Vale? Entonces, bueno, Oscar Rodríguez, que te pedía que pusieras de nuevo la página del concurso. Así que nada, gracias. Bueno, yo animo a Cacelendi y a Benoit a, bueno, darle las gracias por hacer la presentación en español. Muchísimas gracias. Activaros el micrófono, por favor. Y nada, recordamos a los agentes de viajes que a través del chat de la plataforma pueden escribir las preguntas sobre el producto, sobre las exposiciones tan interesantes que nos ha presentado Judith, sobre el producto tan singular, ¿no? Que nos han explicado tanto Benoit como Cacelén, pues por el chat y seguro que estarán encantados de responder vuestras dudas. Entonces, Benoit, lo primero, te mandan un saludo, Olga Puch, que te vio la semana pasada en Barcelona. ¿Ah, sí? Sí. Así que nada, te mando un saludo a ti también, Judith. ¿Vale? Y nada, y comenzamos. Vale, preguntan por aquí por actividades culturales enfocadas a familias con niños. Judith, porque nos has presentado muchas propuestas, pero si hay alguna, digamos, pensada para este tipo de público. Vale. El tema del turismo familiar es un tema tremendamente importante por el destino y es un tema transversal al mismo tiempo. Es decir, en todos los proyectos que apoyamos desde Turismo de Flandes, es un tema que se tiene en mente. De hecho, en el año Ensor hay actividades pensadas para familias. Por ejemplo, en Ostende hay varias actividades. En Amberes también, por supuesto, todos los museos presentan una parte familiar. Los castillos también, muchos de ellos presentan experiencias muy adecuadas para familias. Deberíamos hablar quizá más en concreto con la persona que ha hecho la pregunta, pero sin duda está todo contemplado desde el prisma del turismo familiar. Decirte que especialmente la ciudad de Malinas ha hecho una apuesta muy fuerte para el turismo familiar y tiene especialmente destacadas actividades en relación con las familias. Y aparte quería decirte que todo el destino es muy adecuado para familias, pues por varios motivos. Porque los desplazamientos son cortos. Ya sabemos que los niños se quejan cuando llegaremos, cuando llegaremos. Entonces, este es un problema en el destino que difícilmente tenemos, especialmente los desplazamientos en tren, que también son divertidos para los peques. También porque es un destino muy dulce, a pesar de que no va bien para los dientes, pero bueno, el chocolate, los gofres. También es un destino muy de cuento de hadas, porque las casitas escalonadas típicas, las flamencas, las ciudades de cuento de hadas, como decía Benoit, Brujas es una edad preciosa para hacer en familias. Sin duda tenemos una gran apuesta para familias y de hecho tenemos un folleto de familias, que lo puedes encontrar en nuestra página web en la sección de folletos también. No sé si Benoit o Kathleen queréis añadir algo en relación con este target. Sí, lo que nosotros proponemos cuando hay una pregunta para familias, proponemos también hacer, por ejemplo, un paseo en barco, porque tenemos ir a la ciudad en posibilidades, muchísimas posibilidades, hacer una visita del puerto en barco, por ejemplo, o tenemos también muchos parques de aventura, se dice así, que podemos también incluir en un programa, una parte un poco cultural y visitar un museo adaptado al niño, a los pequeños, pero también por la tarde, por ejemplo, hacer algo más jugando y podemos combinar diferentes cosas. Sí, yo quería añadir también que toda la parte de cicloturismo, o sea, ciclismo más en bicicleta recreativa, es muy adecuada para familias. No es el tema que nos ocupa hoy aquí, pero tenemos la web Flandes en Bici, que presenta las rutas icónicas, que son nueve rutas por todo el destino, y que en varias rutas son muy, muy adecuadas para familias que busquen un turismo más activo. Está muy seguro también que la gente respeta a los ciclistas y los coches. Más y más, sí. Está muy seguro para hacerlo con mi familia. Exacto. Hay gente también en Andrés, en el que está, ah, el museo está adaptado para niños también, con los sellos especiales, con las copas. Pues, Marta Sanz, de la OTA Civitatis, pregunta a Cazalén y Benoît, si vuestro receptivo, All About Belgium, ¿trabaja también para clientes individuales o solo trabajáis con grupos? Jo, preferimos trabajar para grupos, porque como agencia receptiva queremos proponer a la gente, a los operadores y agencias, un precio interesante para que ellos puedan vender a sus clientes por fin. Y entonces, si nosotros no podemos garantizar un precio muy interesante, será difícil, más difícil para venderlo en el paquete. Y por eso, cuando, para clientes individuales no podemos organizar lo que podemos hacer para grupos. Para grupos podemos visitar un museo que normalmente no está abierto para el público, por ejemplo, o podemos hacer una visita de una empresa que normalmente no está visitable. Y para grupos podemos hacer mucho más que para clientes individuales. Y por eso hemos elegido también no trabajar para clientes individuales, porque en este caso no podemos hacer lo que queremos hacer. Muy bien, muchísimas gracias. También preguntan si vuestras guías, Cazalén Benoit, son en castellano, si vuestros guías son en castellano. Sí, sí. Es mejor castellano que yo. ¿Qué no sobra? Has hablado muy bien, Benoit, los dos habláis muy bien. Sí, sí, sí. Y de nuevo agradeceros el esfuerzo de participar y hacer la formación en español, Benoit y Cazalén, ¿vale? Porque los 356 agentes que se han registrado a este webinar de formación os lo agradecen de corazón, ¿eh? De verdad. Vale, sí. Mira, Laura Osores nos está pidiendo el contacto de vosotros, Cazalén y Benoit. Vale, bueno, si queréis os voy a pasar un segundo el control de la plataforma para que enseñéis en pantalla esa página donde aparecen vuestros contactos. Sí. Vale, eso lo haremos durante unos segundos para que Laura pueda tener vuestros contactos. Vale, de todas formas comentar a todos los agentes de viaje que desde BookingFax enviaremos un email de agradecimiento, incluiremos la grabación del webinar, las presentaciones utilizadas y los datos de contacto, tanto de, como siempre, como de All About Belgium, ¿vale? Para que lo tengáis. Y el nombre de él o la ganadora, también importante. Exactamente. Importante el nombre del ganador o ganadora del magnífico incentivo, ¿eh? Estaros atentos los próximos días, si no es que habéis recibido antes una llamada por mi parte, pero así es como comunicaremos a todos los participantes, bueno, a todos los registrados, el nombre del ganador o la ganadora. Muy bien, pues ahí en pantalla tenéis los contactos tanto de Cacelent como de Benoit, ¿vale? Y vamos a continuar. Ahora te pasaré de nuevo el control, Judith, para que sigamos viendo la pregunta para participar en el sorteo de este incentivo. ¿Vale? Si existe una tarjeta turística para visitar diferentes museos y medios de transporte. Judith. De todas las ciudades juntas, no. Lamentablemente, no. Nos encantaría, ¿eh? Pero aún no existe. No. Sí hay distintas iniciativas por ciudad. Por ejemplo, la CityCard de Amberes, la de Bruselas. Sí hay varias propuestas. Hay una tarjeta de museos de brujas también, pero no una de todo el destino, que sería muy útil, pero por el momento no existe, lamentablemente. Vale, bueno, te devuelvo la conexión, Judith. Comentarle a Laura Muñiz que no escuchó bien cómo comunicamos el ganador del intentivo. Vale, que, bueno, pues entre todos los que respondan correctamente a esta pregunta, antes de las 8 de esta tarde, pues hará el sorteo y se comunicará personalmente a la gente de viajes afortunado o afortunada, ¿vale? Por teléfono, Judith os llamará y ella os lo dirá personalmente. Vale, mira, pregunta, Ángelo Miuccio. Pregunta si dentro del tour existe la posibilidad de que los visitantes prueben en una clase simple el poder pintar o conocer los estilos de pintura de estos famosos pintores. Perdona, no he entendido la pregunta, Jesús. Sí, yo creo que si pueden hacer algún tipo de clase de pintura o conocer... ¿En el destino? Sí. ¿Esto deberíamos buscarlo? Es una pregunta muy interesante. Deberíamos buscarlo, no... Seguramente hay sitios donde ir más en profundidad para conocer más estos autores, pero... Yo creo que Cazalén y Benoad quieren decir algo, sí. Sí, sí, sí. Ya hemos hecho workshops para empresas, por ejemplo, entonces podemos seguramente hacer algo, un tipo de team building para hacer dibujos y pintura de maestros flamencos. Sí, sí, sí. Hay posibilidades. Qué bien, Cazalén. A veces también los museums tienen artistas que están haciendo copias en el museum de las obras también, que puede ser interesante. Para visitarles y hacer un workshop algo parecido. Sí, sí, sí. Hay posibilidades. Qué bien, Cazalén, sí. Pues nada... Ya ves que no tenemos fronteras, ¿eh? Con el arte y el patrimonio. Estamos muy preparados. Sí, sí. Pues la verdad que ha sido una pregunta muy interesante de Ángelo. Y bueno, y es perfecto que podáis ofrecer este tipo de propuestas. Pregunta también por vuestros grupos. ¿Hasta cuántas personas pueden tener vuestros grupos? ¿El mínimo y el máximo? El mínimo sean 15 personas o 10 habitaciones, por seguro. Pero un grupo cultural para 15 personas está muy, muy, muy buen. Pero vamos hasta 50 y 50 personas para hacer visitas de museo. Yo diría que con 30 es un máximo. Porque cuando tenemos que dividir el grupo en subgrupos y porque el guía va a tomar 15 personas máximo. Y cuando tenemos que visitar un museo, puede ser que a veces solamente pueden entrar dos grupos al mismo tiempo. Si el grupo está más grande, ya está un poco complicado para hacerlo y la programación será más complicada. Pero para 15 hasta 30 personas es de Lidia, para grupos culturales. Y ya hemos hecho viajes para 200, 300 personas también. Pero son diferentes. No puede visitar museos con cuartos muy pequeños. Entonces tenemos que ver que podemos incluir, por ejemplo, el museo KMSKA, que está muy grande, que no es difícil hacerlo hoy. Pero depende del grupo, depende de la fecha del viaje. Pero podemos buscar y encontrar una solución para cada grupo. No hay ningún problema. Estupendo, estupendo. Pregunta también por aquí, Judith. Si puedes recordar cuál es la app que has comentado sobre el paseo Ensor. No está puesto el nombre. Debo buscarlo. ¿Dónde es el nombre? Lo busco mientras tanto y os digo. Sí, no te preocupes. Mira, te hago otra pregunta de Esther García. Que pregunta si hace falta algún adaptador especial para los enchufes allí en Flandes. O es el mismo, ¿no? Es el mismo. No hace falta adaptador. Estupendo. Estupendo. Vale. Mientras tanto he encontrado la aplicación. A ver, se llama James Ensor. Es que yo creo que si buscáis James Ensor ya os aparecerá, ¿eh? James Ensor Wanderling. Con W. Wanderling. Wanderling significa paseo. Entonces el paseo James Ensor. Estupendo. Estupendo. Bueno, estamos ya con las últimas preguntas. Están preguntando por el recorrido de la Gran Guerra. Vale. No sé por qué has comentado, Judith, ¿no? Que tenéis algo en el destino. Y no sé si Cazelen y Benoit tienen previsto o tienen algún recorrido ya previsto. Sí, sí, sí. Mira, os voy a mostrar en el mapa de Flandes porque así es que es un producto que no promocionamos específicamente en el mercado español. O sea, no tenemos mucha demanda porque España no participó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra las escuelas están obligadas a visitar esta zona como homenaje a los caídos en la guerra. Entonces, para algunos mercados es muy importante. A ver, un momento que llego al mapa porque el... Debería haberlo hecho aquí. Entonces, la zona de la Primera Guerra Mundial, ¿veis? Brujas, Brugge, pues se encuentra al sur, en los alrededores de Ypres. Ypres es como un poquito el centro Yeper, ¿eh? Lo veis en el mapa. Es toda esta zona de aquí, del West Hook. Entonces, hay mucha, mucha información de este tema, pero la información no está traducida al español porque no es un producto que sea tan importante para el mercado español. Pero si alguna agencia tiene especialmente interés en este producto porque tiene colectivos de historia, dirigiros, por favor, a mí que os buscaré en concreto la información y os la facilitaré. Debo deciros que es una zona que es muy, muy bonita. O sea, realmente es muy curioso visitar, aparte de toda la parte histórica, todo el interés histórico, es muy curioso visitar los distintos cementerios que están agrupados por países en varias ocasiones para no mezclar los caídos. Y son, son los cementerios, por ejemplo, son remanchos de paz que es muy bonito visitarlos y evidentemente toda la parte en efecto histórica de recordar todo esto para que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, realmente es un producto que es muy interesante para colectivos más especiales. No sé, Kathleen y Benoit, si queréis aportar algo en relación a esto. Es también un tema universal y ahora, y para los jóvenes, de todas maneras, es también muy interesante. Y además, en combinación con Brujas, que no es lejos, es un programa muy, muy interesante. Y los museos allá en Iper también está muy, muy, muy bonita, bien hecho. Y no es solamente sobre la guerra, la primera guerra, es más que eso. Y es la historia y la manera de cómo podemos, cómo estamos confrontando, cómo se dice, con la guerra, la historia se repite y es bien para la gente para estar, como, ¿verdad? Que acá le entendemos el concepto perfectamente, para que no vuelva a pasar, para ser conscientes y… Y hay los host cada noche a las 8, que está muy bonita también, una actividad que puede hacer por la misma noche. Sí, hay diferentes posibilidades y ya nosotros nos hemos especializado en este tema también cuando en 2014. Entonces, fueron 100 años que se pasó y entonces sí tenemos muchas informaciones sobre ese tema también, si alguien está interesado en un programa en concreto. Hay guías en español en esta zona también, en concreto estoy pensando en una persona, con lo cual, si a alguna agencia le interesa especialmente, sin duda que nos lo diga. Y más aprovechando ahora también el tirón de la UNESCO, ¿no? Y además, después de ese aniversario, 100 años de aniversario, los museos han renovado y están muy, muy modernos ahí, que tienen muchas experiencias virtuales y están muy bien hechos también. Muy bien, pues creo que con esta pregunta sobre esta parte de Flandes, un poco más desconocida, pero muy interesante también, vamos a ir dando por finalizado este webinar de formación. Faina dice que se te ha entendido perfectamente, que no te preocupes, que se te ha entendido estupendamente. Si os parece, y repasamos un poco, Judith, vamos a poner en pantalla dónde tienen que escribir la pregunta y la respuesta para participar en el incentivo de un viaje a Flandes para dos personas, ¿vale? Antes de hoy a las ocho de la tarde, ¿vale? Entonces, abrirse el correo electrónico y escribirle a Judith, pues, en qué ciudad costera belga nació James Emsor, ¿vale? Y nada. Tengo que decir que he participado mucha gente, ¿eh? Pero sigo animándoles a participar. Sí, 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 yo estoy seguro, porque hay muchos que escribieron a través del chat, pero bueno, ya sabéis que en esta ocasión hay que escribirle un correo electrónico a Judith para participar. ¿Vale? Y si os parece, os doy, os cedo la palabra, Cacelén Benoit, para si queréis despediros o decir alguna palabra a los agentes que se han conectado en el día de hoy. Más de 356 agentes registrados a esta formación. Sí, pues, muchísimas gracias por vuestro tiempo y estamos orgullosos que podíamos ayudarles, ¿sí? Y explicar quién somos y qué hacemos, porque, como hemos dicho antes a Judith, nosotros somos belga, queremos nuestro país, queremos que otra gente sabe lo que pueden ver aquí. Y, sí, gracias por su tiempo y estamos siempre en contacto. Para preguntas concretas podemos ayudar y si ustedes tienen una pregunta cualquiera, nos puede enviar un e-mail o a Judith y entonces podemos concretizar lo que usted busca, ¿sí? Para sus clientes. Sí. Muchas gracias, de todas maneras. También gracias a Judith y a Jesús. De darnos la oportunidad, sí. Yo también os extiendo las gracias porque, bueno, la colaboración, como sabéis, va más allá de este webinar. Hace muchos años que colaboramos y que nos conocemos y es siempre un placer involucraros en proyectos porque sois realmente muy expertos en, como decíamos, en el tema del arte y el patrimonio y vuestros productos son maravillosos. O sea, que un gran placer haberos tenido aquí hoy. Y yo, nada, me despido. Os deseo muy buenas ventas. Aquí me tenéis, ¿eh? Si necesitáis cualquier cosa del destino, tenéis mi correo electrónico. Muy probablemente, como muchos de vosotros ya nos hayamos encontrado en el pasado en algún webinar o en algún evento. Siempre, como os decía, es un placer ver que el destino sigue generando tanto interés. Somos un destino pequeño, somos una oficina pequeña, somos cinco personas de la oficina. Pero es un placer ver que seguís tan atentos a todo lo que vamos haciendo. Y nada, os deseo mucha suerte y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias, Cacelén, Benoit, Judith. Ha sido un placer coordinar este webinar de formación con ustedes. La verdad que me lo habéis puesto muy fácil. Así que, nada, muchísimas gracias, enhorabuena. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a los 357 agentes de viaje que os habéis registrado a este webinar de formación. Muchísimas gracias. En el chat os he puesto el enlace para nuestras próximas formaciones. Mañana seguimos con formación. Mañana tarde nos iremos a Channel Shake, en Egipto, con Sama Travel. Y el jueves conoceremos toda la programación del mayorista Sendas, que tiene unos circuitos y unos cruceros por Europa muy, súper interesantes. Así que, nada, os esperamos en las siguientes formaciones. Y lo dicho, buenas ventas y nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Un saludo. Muchas gracias, Jesús. También para ti. Muchas gracias. 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 Gracias.